No hay competencia. Quixiágua a lo caos en el ccoo. Me andas buscando el fu Porque yo ando ccoo. Quixiágua a lo caos en el ccoo. Doloro pelaterreno, junto aquí. Estirado porque socio dile que tu todas metas 10.000 cabinets y esto es rojo y despeguntoza y despeguntoza o te curada. El curado de, curado de, curada de, cura de, y ese es la plática, rompí la plática, rompí la plática, 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 plática. Bá 패 dites earners, bá ¡F surrounding,ells en toations! itfordfff y bad fe Tiltiltiltiltil F1 F2 F3 F4 F3 F1 F3 F4 Para que vean como esto, nosotros nos estamos roncando. Tú te vas volviendo loco, ¿eh? Hasta el quickie de esta pelrobo, me puse rulo y me gusta el cole. Hasta gama, fuego rico, rega champaña. Hasta el quickie de esta pelrobo, me puse rulo y me gusta el cole. Hasta gama, fuego rico, hasta gama. Ya la he metido. ¿Te me andas buscando por que yo ando? Yo hacia quite하고 al galgo. Te llamo wa los los loros bailaterreina. Y ya porque no hay de guleu y tú te deculares. Marque nadie, mil, mil, mil. Y así tus malos goros te hago otro y tamo en pan. C»,o qué es,Вamundo, la chocan tú, ó la choco yo Oh No la chocas tú, no la choco yo No la chocas tú No se vean como estos nos estamos rostando ¡No te estamos viendo loco!